Hola Pica, soy Alfredo Sandoval y estamos en el momento de terror con la Orquesta Filarmónica del Alto. Todos los años la Orquesta Filarmónica a cargo del maestro Freddy Céspedes hace un concierto ya de terror cerca de Halloween. Este año han recabado la música de terror de las mejores películas más representativas y tenebrosas de toda la historia del cine. La Orquesta Filarmónica es súper innovadora, han sido los primeros en hacer Star Wars, los primeros en hacer anime, los primeros en tocar con una banda de rock. Siempre tiene temáticas súper especiales. A mí me encanta porque de niño estaba en el conservatorio y tocaba el violín, pero por razones familiares lo dejé. Y me gusta venir a los conciertos ya que recuerdo buenos tiempos. Siento como una paz, una tranquilidad porque eso es lo que te transmite, ¿no? Sientes como inspiración. Pues emocionarte, simplemente llorar de alegría porque ponte que te han tocado una música que a ti te hace recuerdo algo o cosas así. Chau Pica.